El hoy no circula tiene que ser para los particulares, como fomentar también el transporte público en la capital del Estado. Es un error, el hoy no circula tiene que ser para los particulares, tú tienes que fomentar el uso del transporte público, eso es un concepto y una experiencia internacional, tienes que fomentar el uso del transporte público, claro, mejorar el transporte público, pero es un error desalentar el uso del transporte público, porque entonces hay más uso privado. La verdad es que en Jalapa tenemos que caminar más, tiene que haber buen transporte público, tiene que haber muchas medidas de fondo, lo que están haciendo, este famoso plan de movilidad, está bien, pero lo malo es que dicen que va a dar resultados hasta el 2016. Pero son ocurrencias. En primer lugar, los que tomen las medidas deben ser gente experta. En segundo lugar, que vivan aquí, que sufran los problemas que sufrimos los calapeños. En tercer lugar, en tercer lugar, tiene que ser integral. En cuarto lugar, tiene que ser un buen concepto. Te insisto, que todo el mundo te recomienda que desalientes el uso del automóvil. Si tienes carro, si tienes carro, úsalo para el fin de semana, nada más. Camina, camina, camina. Pero ¿cómo vas a caminar? Fíjate nada más la barbaridad. Tumban el edificio de pensiones. Yo propuse que se hiciera un parque ahí. Un parque, una plaza. Vuelven a levantar una mole de concreto y lo usa seguridad pública. O sea, sí, pero ¿qué haces tú en el centro? Metiendo más oficinas públicas cuando deberías de sacarlas del centro de la ciudad.